A continuación le mostramos estas imágenes de hace instantes de este trágico accidente ocurrido en inmediaciones del monumento a los héroes de la batalla de Bahía en el carretón donde un carro que reparte aguas atropelló a una motocicleta conducida por una persona de sexo masculino donde lamentablemente habría perdido la vida esta persona que fue atropellada por este vehículo que reparte agua ahí usted puede observar la motocicleta totalmente destrozada y conducida por esta persona de sexo masculino pero para ampliar esta información está con nosotros en el hecho donde ocurrió el hecho Juan Pablo Castego que nos puede informar Juan Pablo adelante por favor Muchas gracias Marco y gracias a la gente que está siguiendo a esta hora del mediodía nuestro noticiero precisamente como usted lo mencionaba nos encontramos nosotros acá en la rotonda al monumento a los héroes de la batalla de Bahía hace al promediar 25, 30 minutos atrás tenemos entendido se ha suscitado un trágico accidente en este lugar un carro cisterna repartidor de agua hubiese impactado sobre una motocicleta donde ha dejado buenos daños lamentables una persona de sexo masculino ha perdido la vida en este momento se encuentra en este lugar precisamente como podemos ver en las imágenes ya ha llegado oficiales de la policía para poder levantar el cuerpo sin vida ahí está y además el estado que ha quedado la motocicleta están aguardando ya para poder hacer el recojo del cadáver correspondiente vamos a acercarnos por este lado nosotros para poder conocer ya porque efectivos policiales han llegado hasta este lugar oficial estamos al vivo por la red UNITEL en este momento lamentablemente se ha suscitado un trágico accidente en este lugar buenas tardes como están muy buenas tardes si evidentemente se suscitó un lamentable accidente con muerte de persona a lo que nos informan y nos indican por testigos del lugar indican que un camión colisionó con una motocicleta la cual estaba siendo rebasada y en el trayecto llega a arrollar a la motocicleta con arrastre igual a su conductor y el incidente conlleva una muerte instantánea si evidentemente se realizará lo que es el levantamiento legal del cadáver posterior llevárselo a la morgue para que se realicen todos los trámites investigativos que vienen a futuro tanto para el conductor del camión como para la motocicleta que lastimosamente perdió la vida persona de sexo masculino de aproximadamente de 28 a 30 años este lugar tiene bastante circulación en este lugar sobre todo a esta hora lastimosamente si estamos a mediodía tráfico de vehículos y hay mucha imprudencia exceden la velocidad y en cruces como acá podemos ver en tres cabezas no percatándose de los vehículos que puedan venir a rebasarles la persona no tiene casco de seguridad como pueden ver es una moto ya antigua que ya debería de estar fuera de uso y es lastimosamente que conlleva la muerte de una persona muchas gracias las palabras del oficial de la policía quien ha llegado hasta este lugar ya para poder aguardar el momento de ser el cuerpo ya sin vida poder ser recogido de este lugar hay bastante gente que se ha dado cita vamos a acercarnos lo decía es una motocicleta que bueno ya no tiene que tener uso por las condiciones en que se encuentra sin embargo de esta manera ya ha quedado el vehículo totalmente destrozado y lo más lamentable la persona que ha perdido la vida a consecuencia de este accidente de tránsito que se ha suscitado hace minutos atrás entre 25 a 30 minutos vamos a acercarnos por este lugar la gente que ha llegado también para hacer parte amigo buenas tardes estamos al vivo un trágico accidente lamentable se ha dado en este lugar ¿no? si no 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 he visto nada yo si un trágico accidente si muy grave la verdad una pena pobre joven la verdad que hay mucha imprudencia está la unidad móvil desde el lugar de este lamentable hecho que ocurrió en inmediaciones del monumento a los héroes de la batalla de bahía más conocido como las tres cabezas en inmediaciones del parque piñata donde este carro que ven en imágenes impactó o atropelló a esa motocicleta conducida por una persona de sexo masculino que lamentablemente perdió la vida las recomendaciones ¿no? para aquellas personas que circulan sobre todo en horas pico puedan tener los recaudos correspondientes para que de esa manera no llegue a suceder ningún hecho de tránsito y mucho menos de esta naturaleza donde lamentablemente se pierde